Este año la CWL, la verdad es que en la S1 pudimos hacer mucho más, pudimos entrar en play-offs, nos pasó eso en la última jornada, bueno, no sabíamos si hubiéramos ganado o perdido la verdad. El AS2 realmente, aunque fuera el mismo resultado, para mí tiene más valor aún, porque hay equipos como por ejemplo EZERTUS, o sea, FABEC ha quedado cuarto en el mundial y ganamos los dos retos contra un equipo que ha quedado cuarto en el mundial, contra Splice, que ha quedado segundo en el mundial, perdimos dos a tres. Son cosas que demuestran qué nivel tenemos, pero lo que te determina una línea, una liga, la línea de quedar, yo que sé, top 5 a quedar top 8, es tener esa constancia, tener esa experiencia en Europa y yo creo que si hay otra CWL y estamos allí, lo que hemos hecho este año nos serviría de mucho. La valoración de la CWL, la verdad es que es media-baja, aspirábamos muchísimo más, sobre todo lo teníamos en la cabeza, sabíamos que podíamos dar muchísimo más, pero bueno, dos veces octavos, fuera tres play-offs, una vez por un partido y la otra pues por varios, pero bueno, conseguimos ir al mundial, era lo importante. La temporada esta que he jugado yo con Giants, la CWL, yo creo que podría haber ido mejor, la verdad, teníamos más expectativas incluso de quedar top 4 en la temporada, pero por A o por B se complicaron las cosas, no era tan fácil como nosotros creíamos, pero bueno, siempre hay que superarse. Creo que Heretic sin duda tiene potencial, de hecho, aún son jóvenes, pero el tiempo lo dirá, con el tiempo yo creo que perfectamente... Se va a meter, intenta la baja, pero no, es Onig el que responde, otra más de Luke y Legend que viene por la espalda, se hace la doble, Pablo que intenta meterse, se hace la doble también, doble para Pablo ahora, 179 a 79, otra más de Pablo, es una triple para él. Yo creo que sí, porque pueden tener la suerte, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de que cuando ellos entran en la CWL y tengan mayores de edad, puede que acabe la hegemonía que tienen los de UK en Europa. En la CWL tienes que estar jugando 24-7, que es lo que les falta a ellos, y yo estoy seguro que si ellos jugasen lo que juegan los europeos, podrían estar perfectamente. Si tuviera que enfrentarme uno contra uno, contra el Enderetics, yo creo que sería Jurni, porque casi todo el mundo le considera el mejor, aunque para mi gusto Jurni y Luki es discutible. ¿Con Jurni? Yo creo que contra Jurni. Pero yo creo que jugaría contra Jurni, porque es ahí, se supone que es el mejor y yo siempre quiero jugar contra los mejores. La clave para remontar un partido, ya sea yo o Tojor, una persona que diga basta, hay que poner un orden, hay que hacer lo que se diga, hay que hacer caso, y entonces a partir de ahí, en cuanto se coge un poco el pie, viene la remontada sola. Cuando vas perdiendo no puedes pensar en plan, joder, vamos perdiendo, tienes que seguir jugando, tienes que seguir centrado en la partida y olvidar el resultado. Una partida puede cambiar en cualquier momento. Cuando vamos perdiendo la clave para remontar un partido, porque ya no hablemos del mapa, a veces hay que aceptar que un mapa está perdido para remontar, es simplemente mantener la calma. Bueno, remontar un partido es sencillo, no es más difícil remontar un mapa, un hardpoint quizás, un uplink, pero un partido es sencillo, simplemente porque cada equipo tiene sus mejores modos, sus peores, sabemos qué podemos perder y qué podemos ganar, sobre todo ser consciente de qué podemos hacer en cada mapa y ser realistas, sobre todo. Transmite también esa calma a tus compañeros, porque eso, sobre todo en un evento, se pega mucho, si una persona está nerviosa, el otro se pone nervioso y lo mismo con la confianza. La jugada de Sertur de Apling, la verdad es que no fue nada, obviamente no fue nada preparado, sabíamos que iban a perder tiempo, pero no sabíamos que iban a perder tiempo, digamos, como para subarse, como estaba el tío, pensábamos que iba a ir a hacer la típica jugada de wallrun, tirar, lo que fuera, pero el chico se puso ahí a hacer los wallruns así lentos y le fuimos a matar. Y yo simplemente me di cuenta de que si el tío estaba así un poquito arriba y yo estaba un poco abajo, a lo mejor me daba tiempo de coger la bola. Y al matarle la pude coger de chiripa y nada, yo qué sé, sonora flauta, seguramente lo repetimos 90 veces y 89 nos sale mal. Pues a un equipo que empieza le diría lo de siempre, que tenga mucha paciencia. Que jueguen motivados, que no se rayen por tonterías y que se mantengan unidos. Que no hagan disband a la primera de cambio, que no llegan lejos. Que si tienen tiempo y es lo que les gusta de verdad, que dediquen horas, horas y horas. Es la clave del éxito. Si pudiera cambiar algo de mi forma de jugar, ahora mismo sería un poco más pausado, que no se me fuera la pinza. No ser tan tóxico, haber cambiado mucho antes, porque he cambiado para bien, pero tarde. Si pudiera cambiar algo de mi manera de jugar, yo creo que cambiaría el no dejar llevarme por las emociones. Por ejemplo, en ambos casos, empezar mal y meterme en la cabeza que voy a seguir jugando mal. Y al contrario, venirme arriba y decir, esto está ganado, pero sin embargo no, tienes que centrarte, se puede perder. Si pudiera cambiar algo de mi, intentaría ser un poco más constante, aunque haya sido muy irregular durante este año. Creo que me falta constancia. E intentaría mantener la cabeza aún más fría, porque lo que marca la diferencia en el Call of Duty en un momento así, es la persona que es capaz de decidir tomar la decisión correcta o la persona que se deja llevar y ha nacido a la derecha, pues para la derecha, lo que sea. Hay que tener cabeza fría. No sabría decirte exactamente por qué elijo COD. Empecé a jugar COD, fue uno de los primeros juegos que conocí y empecé en ese, fue así. Bueno, a mí siempre me han gustado los shooters, en Call of Duty a mí me gusta mucho el frenetismo que tiene, sobre todo cómo se juega en game, ¿no? Cómo se tiene que hablar, que es un juego constantemente hablando, ¿no? Como en League of Legends, que hablas más, pues de vez en cuando, ¿no? Cuando te esquivan, que hay eso, creo. Sobre todo el frenetismo que tiene. Pues que no te puedes despistar ni un segundo. Cualquiera te puede ganar, cualquier cosa te puede hacer perder un partido y no te puedes despistar en ningún momento. Tienes que estar atento siempre. Pues lo que hace especial al Call of Duty es su frenetismo. A mí, mamámente, el año pasado, una parte de Warfare, que era casi un juego arcade. Lo que hace especial al Call of Duty es esa acción, ese dinamismo de modos, también. Un poco de todo. ¿Metos americano o metos español? El español. Se demostró ya allí que no podía hacer nada cara a cara. Me dio mala suerte en la última mapa y ya está. Es a mí que no tiene las rachas. Metos español, sin duda. Esa pregunta. ¿Metos español? 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 ¿Metos español?